¡Hey! Buenas chavales, ¿cómo están? Soy Magamer99 y estamos en un gameplay, en un gameplay no, en un video en el cual voy a mostrar algo que me he comprado a la salida de mi escuela. Ah, y también les quiero advertir que ya estamos cerca de los, advertir no, avisar o decir que estamos cerca de los 50 suscriptores. Bueno, acuérdense que les dije en el primer video que hice, en el primero, que si llegaba a los 50 me iba a crear otro canal haciendo cosas al aire libre. Y voy a hacer también un especial 50 suscriptores. Ustedes abajo en los comentarios deciden de qué va a hacer. Bueno, vamos a por ello. Primero voy a mostrar, ah, y también les quiero decir que me olvido, que este sábado voy a subir un video, o directos así, por el de la Play 4, con, no, Damián Borelli, Juanju06 y, no me acuerdo quién más, me olvidé. Bueno chicos, me acabo de conectar con él en WhatsApp y ya me dijo cómo se llama, en Pro Forever, también voy a hacer un video con él. Bueno, entonces, y nada más eso. Vamos a subir videos con esos 4, 3 que les dije, más yo, y bueno, ahora vamos a por ello. Bueno, acá estamos. Primero vamos a empezar con un, vamos a empezar con lo menos épico hasta lo más épico. Bueno, primero nos dan, esperá, esperenme chicos, que ahí busco. Estoy acá con la bolsa, acá. Primero de todo nos dan una carta, el de los niños, trago en bolsita, ahí el otro gritando. Ahí tengo, ahí tengo el, da, tomate y doy el arito. Bueno, hay uno. El de Spiderman. Y un perrito. Dice, esperá. A ver, dice. Eres la manera que tiene el mundo de decirme qué bonita es la vida. XD. Bueno, ahora vamos con otra cosa. A ver. Ah, y le aviso que no abrí nada yo. Me lo compré y esperé a hacer el video. Acá, acá. Ay, que me caigo. Bueno, me ha arrodillado mejor. Por segundo tenemos esto para pintar. Esto ya está como pintado. Bueno, acá tenemos a, este creo que hay, es Goku de chiquititos, sí, Goku de chiquititos, Krillin, HD, este no sé quién es volando, se acerco. Este es Goku, este, y este es el gatito ese, con Dios. Este es Piccolo y este no me acuerdo quién era. Por ahí, hasta ahora tenemos esto. Bueno, vamos a, con otra cosa. Acaba de llegar un mensaje en WhatsApp, no importa. Ahí, mira. Esto. Adivinen qué es esto. Dejen abajo en los comentarios que se piensan, que no me veía. Bueno, esto, uy, es como una goma que vos te la ponés en el dedo, lo hacés así, pan, y se pega a los vidrios, o no me acuerdo qué me dijo el señor. Ahora, lo vamos a abrir, corta uña, XD, que lo tiene, un cuchillo, y otro cuchillo, y otro cuchillo, puso este. Ahí está, una navaja espacera, XD. Vamos a abrirlo, y que no se me ve la cara. Ahí está. Ahí lo abrimos. Ahí está. Ah, y es como pegajoso. Mirá. Esto es una ametralladora, con esto que parece un dragón. Vamos a ponérnoslo en el dedo. Lo pongo en el chiquitito. A ver, ¿qué funciona? Eh, se pega. A ver, vamos a ver. Acá tengo al lado de la ventana. XD, mentira, alta farsa. A ver, quiero ver algo. Alta farsa, no se piga esto. Ah, capaz que se pega en otro lugar, pero bueno. Esto lo dejamos a un lado. Bueno. Ahora vamos con las dos cosas últimas épicas. Ahora tenemos, adivinen. También dejen en los comentarios que se pisa... Uy, creo que lo mostré que es. Y bueno, seguro que ya lo adivinaron. Y es un... Está bien, sí. Un póster de Dragon Ball Z. A ver. Ah, ya entiendo de qué se trata. Acá, y acá, está Goku normal. Acá, está Goku Super Saiyan Fase 1. Acá, Goku Super Saiyan Fase 2. Y acá, Goku Super Saiyan Fase 3. Y acá está Sharlord. Like. Denme like. Por Goku. Si no le das like al video, tengo un Kamehameha en toda tu cara. Listo. Dale like, porque si no le hace Kamehameha en su cara. Bueno, no importa. Bueno, la dejamos de la... Y lo más épico. Bueno, no sé, lo más épico yo que sé. Vamos a ver. A ver. Y un spinner, XD. Este es mi segundo spinner que tengo en mi vida. Ah, les voy a mostrar el otro. Hago un corte y nos vemos cuando lo encuentre. Bueno, chicos. Bueno, chicos, no lo pude encontrar el spinner. Pero era uno con luz. Ahora está chocadorcha. Está hecho bolsas. Por mi hermanito. Obvio. Y no olvides, eso no era lo último. También te dan un anillito. Ahí lo muestro en cámara. Un anillo, pero de plástico. Ah, mentira. Dale, vamos. Esperá, a ver. No ves de metal. Mirá, mirá. Bueno, acá suena como metal. Es de metal. Sí. Sí. Ay, se me cayó. Confirmado. Es de metal. Y ahora vamos con lo último. En el spinner. No lo toqué tampoco. No toqué nada. Obvio, excepto las cartas y este póster y el coso de dibujar. Pero lo demás no. Acá está el spin. Bueno. No, miren cómo mola. Está mortal. A ver. Ahí. A ver, una más. Ahora va para allá. Muy bien. Bueno. El spinner. En el lugar donde afuera de mi escuela me lo compré todo esto. Solamente por 100 pesos. Y también te daban la opción de elegirte el spinner. Estable normal. El de luz. Y este. Bueno. Y también les quiero decir que... Uy, que se me caigo. Ay, se me caigo. Bueno. Tienen el póster de esto. Tienen este póster. Y otro póster más de Dragon Ball Z. Pueden elegir el otro que... Otro. O este. Y también, si chicas ven mi video. Tienen el póster de Soy Luna. Y otro póster de Soy Luna. Pueden elegir uno de esos dos. Y supongo que el de dibujar... Ay, se me cayó. También debe ser de Soy Luna. Y no sé qué más viene. Aparte del anillo. Porque me vino todo acá adentro. También otras cartas, seguro. Y... Tenías para elegir también. El coso para hacer... O el coso. Las... ¿Listo? Esos de las... ¿Vieron esos de las tiquitos? Sí, esos de las tiquitos de... Para hacer pulseras. Acá antes estaba de moda. A ver, ya pasó de moda. Bueno. Tenías que elegir esas opciones. Que era una bolsa así. O si no... Yo me elegí este pensando que era mejor. Pero al final era una farsa. ¡Ah, sí! Se pega. Con fuerza. A ver, se puede ver la cámara. Espero que se vea. Ahí está la ventana. X, D. X, D. X, D. X, D. Bueno, listo. Lo dejamos otra vez en su lugar. Ahí está. Bueno. Ahí. Y les voy a... Y todo esto, todo... Solamente por 100 pesos. Les voy a decir el lugar en donde me lo compré. Ustedes son de Argentina. Y viven en Bahía Blanca. No. Si ustedes son de Argentina. Y viven en Buenos Aires. Y viven en la ciudad de Bahía Blanca. Se lo van a poder comprar. O no sé. Capaz que en otro lugar de Argentina lo vendan. Yo qué sé. Pero... Bueno, estoy entreteniendo con esto. Pero lo compraron en mi escuela. Si son de Bahía... Lo compré en mi escuela. Si viven en Bahía Blanca. Les dejo la dirección. Que es en la escuela La Inmaculada. Entonces. Ahí les van a poder comprar todo esto. Solamente por 100 pesos. Bueno. Hasta aquí el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, revienten el botón de like. No olviden de suscribirse. Y si ya lo están suscriptos. No olviden de activar las campanitas. Y les recomiendo... Dos canales. Sí, dos canales. En... Ay, no olviden. Bueno. Ya me acordé otra vez. Uy, se prendió mi celular con el spinner. Acá está. Bueno. El canal es... Porque fue yo. Porque fue yo. Sí, vamos. Separado es porque fue yo. Y el otro es... Damián Borelli. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Y... Sí. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.